www.achiras.net.es, el portal de Girón. Y ante la fuerza de la razón y los fundamentos documentológicos e históricos, se fueron sumando cada vez más personas a la exigencia de inventar este hierro, al punto de que, sin el riesgo de exagerar, se convirtió en un clamor ciudadano y que, claro, perjudica los intereses cantonales. Cierto es que en el transcurso del tiempo, Girón ha sido cantonizado tres veces. La primera, aquella en virtud de la ley de división territorial expedida por el Congreso de la Gran Colombia el 25 de junio de 1824, antes de la era republicana. La segunda, el 17 de abril de 1884, mediante decreto legislativo dictado por la Convención Nacional. Y la tercera, el 26 de marzo de 1897, según la ley de división territorial y que es aquella que equivocadamente se venía conmemorando. Naturalmente, vale decir que las supresiones de la categoría cantonal obedecieron a consideraciones generalmente políticas resultantes de las diferentes líneas electorales, pues en la bipolaridad de conservadores y liberales se pagaban favores o se tomaban represalias según fuere el resultado eleccionario. Desde mi punto de vista, que es compartido por muchísimas personas e historiadores, se cometió un error de lesa historia cuando la respectiva Administración Municipal dijo el 26 de marzo para las celebraciones cantonales, señores, nos estábamos quitando los años en perjuicio de hechos históricos recurridos como el de la propia batalla del portete del 27 de febrero de 1829. La parroquialización de la Asunción, cuya creación significaba que el hijo era mayor al padre. Mientras más larga la historia de los pueblos, estos son más respetables. Los 193 años que han transcurrido desde el 25 de junio de 1824 nos convierten en uno de los cantones más antiguos del Ecuador y eso constituye otro motivo de justo orgullo gironense. Terminaré esta exposición expresando mi sincera congratulación por la receptabilidad del GAD Municipal al empeñarse en la necesaria corrección de la fecha de cantonización de Girón. Ahora, con propiedad y beneplasto, estaremos prestos a la celebración de la auténtica fecha de cantonización. No obstante, es de recomendar enfáticamente que no se convierta el 25 de junio en una oportunidad para combinar a las comunidades a desfilar el respaldo político de una u otra tendencia ideológica, sino y básicamente sea lo que realmente es una fecha de inmensa recordación histórica. Gracias. 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 Gracias.